Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante. La feminista y activista Silvia Federici mencionó en su crítica al capitalismo moderno que aquellos que muchos llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no remunerado. Trabajo no remunerado, así como lo escuchas tú que me estás viendo a través del canal del Congreso, tú que me estás escuchando aún cuando estás lavando quizás los trastes, cuando estás lavando la ropa, cuando estás corriendo porque ya es la 1.20 de la tarde para ir por las niñas o los niños a la escuela, tú que cuidas de una persona con discapacidad, tú que cuidas de ese adulto mayor. Sí, así como lo escuchamos, compañeras y compañeros, estos son los roles de género que se nos han asignado a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Las mujeres, las cifras los arrojan, seguimos trabajando por lo menos más de 14 horas a diferencia de los hombres. Las mujeres seguimos cargando con esta doble carga de actividades y de trabajos y ojo, sin ser remunerados. Hoy millones de mujeres, niños y adolescentes han tenido que cuartar sus sueños, sus deseos, sus anhelos, porque no tienen oportunidad de decidir entre quedarse a seguir haciendo esta carga de labores o poder desarrollarse ellas mismas. Las mujeres no solamente trabajamos más que los hombres, sino que también ganamos menos que los hombres. Las que logramos incorporarnos a la vida laboral, a la vida económica, aún teniendo la misma capacidad, la misma experiencia, la misma profesión, sí, como lo escuchamos, seguimos ganando menos. Es una realidad que a las mujeres no sólo se nos penaliza por ser mujeres, cuando vas a una entrevista de trabajo se nos tiene doble penalización si contestas en tu cuestionario que eres casada, eso es un punto menos porque parece que nos van calificando. Si tienes un hijo es un punto menos y si tienes dos o tres, menos y menos. A lo que quiero llegar es que pareciera que ser madre, ser mujer nos quita la capacidad, las ganas, el poder llevarlo a cabo, cuando es mentira y hoy esta Cámara de Diputadas y Diputados está integrado por la mitad de mujeres. Y así allá afuera somos más de la mitad de la población. Este dictamen es de suma importancia porque pretende establecer que constituye violencia laboral cuando existe discriminación, distinción, exclusión o restricción en contra de una mujer solicitante de empleo o empleada debido a su maternidad, debido a su embarazo, debido a su lactancia, porque hemos escuchado miles de testimonios que aun cuando la ley lo prohíbe te piden prueba de embarazo, aun cuando no debería ser importante si no tienes hijos te preguntan si piensas o planeas ser madre. Cuando aquí en este pleno le preguntaré a mis compañeros diputados o a los hombres que nos escuchan allá afuera si en algún momento en alguna entrevista de trabajo les preguntan si próximamente planean ser padres. ¿La respuesta saben cuál sería, compañeras y compañeros? Que no, que nadie les pregunta ni les juzga a ellos por realizar su paternidad en plenitud, pero a las mujeres, a las mujeres sí se nos juzga y sí se nos pregunta. Es por eso que además esta reforma establece que las 32 entidades federativas deberán de especializar a todos sus agentes del Ministerio Público y peritos en materia de discriminación cometida por motivos de embarazo, maternidad o lactancia, porque sí, cuando las mujeres llegan y denuncian, cuando las mujeres quieren levantar su acta, de nueva cuenta las revictimizan, minimizan su trato, dicen que no hay violencia, que te hablan como cualquier otra persona o como cualquier varón y nos dicen que no aguantamos nada, que seguramente estamos en nuestros días y así miles de frases que han hecho para denostarnos a todas las mujeres, para seguirnos violentando por el simple hecho de ser mujeres. Hoy queremos a las mujeres, así como en estos curules, también trabajando en puestos de decisión, de poder, ejerciéndolo de verdad, pudiendo cambiar la realidad de nuestras próximas generaciones. Porque yo aquí cada vez que presento una iniciativa como es esta, la hago pensando en Valentina y Fátima, mis hijas, esas niñas que como miles en nuestro país las queremos libres, las queremos seguras y las queremos ver felices y plenas. Quiero decirles que agradezco y concluyo con eso, particularmente el acompañamiento de mi compañera diputada local de Sonora, Diana Barrera, con quien acompañó esta iniciativa, al igual que el acompañamiento de Ehrlich Institute, con quienes construimos esta iniciativa y yo y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios podamos sacar adelante la votación de este pleno. Ninguna mujer más violentada, ninguna mujer más fuera de los espacios de decisión o de poder. Es cuanto, diputada presidenta.